Pasadas de 3 milímetros, ¿eh? Lo estoy frenteando radialmente, no lo centré para nada, está hecho un desastre, pero sí lo estoy pudiendo frentear bien. Así que arrancamos con el frenteado, por lo menos para probar, son pruebas nomás. 3 milímetros de profundidad la pasada, ¿eh? O sea que va. Ahora hay que solucionar el tema del centrado radial, por supuesto, eso está pendiente. Pero por lo menos veo cómo se comporta el material. Después voy a probar cómo se comporta este, el de polietileno de alta densidad. Al menos el frenteado, después vemos qué hacemos con el torneado anterior. En el frenteado que salte no le hace absolutamente nada. Simplemente tenemos que controlar esto, ¿sí? Pero eso lo estabiliza las propias mordazas del plato, ¿ven? Que eso está bien. Ahora, para tornear el interior, si es que lo tengo que hacer, tengo que buscar la manera de hacerlo redondo. O centrarlo a mano, digamos, la verdad no me tomé mucho tiempo para hacerlo más, de forma más minuciosa. Pero por lo menos sé que el PVC este es muy torneable. Mirá, la viruta que sale. Bueno, chau. Ya le saqué 6 milímetros, dos pasadas. Miren la viruta. A 120 RPM. Y queda la superficie muy, pero muy bien. En PVC por lo menos queda extraordinariamente bien. Así que bueno, por lo menos sé que lo puedo... Que lo puedo frentear bien. Y lo hice así nomás, ¿eh? Esto está agarrado. Pasa que el charreo de atravesado así y el carro a tope ahí, abajo no tiene a dónde irse esto. Está metido dentro del plato eso. Y lo puedo meter más allá. Lo que pasa es que me tengo que hacer una herramienta especial para poder apretar las mordazas. Porque me queda muy poca luz ahí. Ahora les voy a mostrar. Bueno, la terminación impecable. Impecable, ¿eh? Falta sacar esta re barbita nomás. Y esto es lo único que no limpió. Lo único que me falta para terminar de frentearlo es este pedacito. Lo hice en... Cuatro minutos, ¿eh? Y está agarrado así simplemente. De aquella punta, lo ideal es al medio. Pero bueno, lo que pasa es que... No me deja apretar esto. Porque tengo muy poca distancia acá. Me tengo que hacer una herramienta. Una llave de crique para ajustar desde acá afuera. Entonces esto lo puedo mandar al medio. O usar el plato de tres, que es más chico. Este es de 3,20. El otro que es de 2,50. Me quedaría más abajo. Me queda más espacio acá. Puedo meter la llave de crique para ajustar las mordazas. Pero con el de tres tenemos tres mordazas, no cuatro. Y es autocentrante. Quizás puede llegar a ser hasta mejor. Tengo que ver. Y si no, lo otro que yo decía es hacer una brida. Para poner acá afuera redonda. Lo calzo acá. Lo que pasa tiene que ser justo de 400. Hay que ver la medida real del caño. Se pone la brida acá de acero. De 3,16. Por ejemplo, de un octavo nomás. A la altura de las mordazas. Entonces acá sí puedo apretar mejor hacia afuera. Ya sea acá o acá al medio. Pasando esto para allá. Y obligo al caño a ser redondo. Por ejemplo. Y me queda el centro libre. Para tornear. La idea es que si es este de PVC. Adentro solamente tornearle el milímetro. Las décimas que sean necesarias en 5 grados. Para que calce. Ojo, lo tengo que probar. Por ahí calza así. Y no tengo que hacerle nada. Eso no lo sé. Tengo que probar. El que sí tengo que tornear de adentro. Sí o sí es este. Se usó este. Pero este vamos a ver ahora cómo se comporta el tornear. Porque este es más gomoso. Y este tiene más pared. Y este es otra cosa. Pero bueno. Estoy probando. Como decía yo. Si esto lo resuelvo con una brida acá afuera. Ya está. Uso este mismo plato. Y se terminó la historia. Y lo centro a mano. Yo de ahora voy a intentar poner el comparador. Y centrar mejor. Pero no sé si lo voy a lograr. Porque si está muy deformado. Voy a tener que poner una brida acá. Que me maneje. Uno o dos. Pasa que la que está a la altura de las mordazas. Es la que va a obligar la forma. Sí, pero puedo poner dos tranquilamente. Dos costillas acá y listo. El tema es pegarle con la medida justa. Pero bueno. Vamos a ver. Por el estileno de alta densidad. Este está mucho más centrado. Y se puede tornear mucho más por dentro. Con lo cual. Me da margen para. Para acomodar el ovalamiento. Este la veo de los bordes. Está recontra mal cortado. Vamos a ver cómo queda. Queda muy bien la superficie también. Queda perfecta. Y eso que le estoy dando con una herramienta de 0.8. Que es para otra cosa. Que es para 0. Pero si le llevo a dar una herramienta más afilada. De 0.4. Mejor. Tiene ahí. Unos cortes que le han dado con la. Mirá. La cagada para lo que tiene esto. Pero es una prueba nomás. Y está mucho más derecho este. De afuera. Y como es liviano. Quizás. Vamos a ver. Acá estoy probando ya. Con esto frenteado. Como este tiene pared tan gruesa. Lo torneé 30 milímetros hacia adentro. Nada más. Con un ángulo de 6 grados. El de las llantas. Teóricamente 5. Le di 6. Para que tiende a apoyar de la punta hacia atrás. Después probaré con 5. Pero esto es una aproximación nomás. Estoy definiendo la medida final. Estoy probando con la llanta. Este tubo es prometedor. Si es que me da bien el diámetro exterior. Porque está medio jugado afuera. Igual me queda buena pared. Hasta ahora se ve bien. Vamos a ver cuánto más le tengo que sacar. Bueno. Ahí quedó. Estas son pruebas igual. Esto después se puede. Disminuir más el espesor al medio. Pero también se puede disminuir acá. Y dejar las pestañas para arriba. Después vemos. Qué hacemos acá al medio. Aparte no es muy pesado este material. Lo mismo el desbarbado. Todas estas rebarbas. No las corté. Porque tengo que cambiar el ángulo de la herramienta. Y pierdo la calibración de las reglas. Porque esto como está en ángulo. No se puede medir con calibre. Esto está trasladado a las reglas digitales. En la posición de los carros. Y voy en diagonal así. Le di. No sé. Ya puse la llanta. Yo ahora no lo puedo mostrar en el video. Pero puse la llanta. Y calza bien. Se autocentra con el cono este. Y quedó buena pared. Yo pensé que iba a quedar con menos pared. Tiene 10 milímetros de pared. Y si quisiera yo pegarle una peladita acá. Bueno. Terminaré en 9 o en 8. No creo que tenga más de 2 milímetros de salto. Pero creo que está bien. Visualmente se ve buena pared. Como para sostener el talón. Pero vamos a ver. Esto es una prueba. Esto depende mucho del estado del material que nos manden. Miren cómo está este. Y este es más difícil de conseguir. Si bien tengo por dos lados distintos. Estoy consiguiendo un metro y medio por cada lado. Bueno. No sé. Este ya era parte del metro y medio. Pero creo que un metro y medio puedo conseguir por otro lado. No sé a futuro si es conseguible esto. Pero me encanta. Es flexible. De alto impacto. Este. Si se puede trabajar este. Creo que me voy a quedar con este. Más que el PVC. Pero bueno. No quiero todavía decir nada. Porque falta mucho por hacer. Ah. Ahora sí que me gustó. Mirá cómo queda. Con una pasada. Con una punta de 0.4 de afuera. Mirá lo que es esto. Acá es donde no mordió. Pero ya con esto lo dejo prácticamente redondo. Lo puedo ahora. Ahora le doy otras décimas más y lo limpio. Pasado. Ahora le quiero sacar mucho. Justamente por esto. Igual estoy en 10 milímetros acá. Quedará en 9 o en 8. Pero está bien. Mirá lo que queda esto. El brillo que tiene. Por Dios. Nada. Impresionante cómo corta el plástico este. Este pocito por ahí va a quedar. Porque bueno. Impresionante. Me parece que voy a tener que hacer todo con este cuchillo. Todo lo de adentro lo hice con una 08 común de desbaste. Por eso quedó más rayado. Pero no importa. Estoy probando. Le voy a pegar una pasadita más acá. Y esto va a ser mi referencia para centrar para el otro lado. Impresionante realmente. Esto es una maravilla cómo está quedando. Lo estoy limpiando hasta acá en realidad. O sea. Es para ver si dan las medidas. Después lo puedo pasar todo. Fíjense acá este bordecito. Estas décimas. Este es el espesor mínimo que voy a tener. Si llego hasta acá. Voy a tener una pared de 9. Ahora estoy en 10. En el resto. Pero acá es solamente este chanfle que tiene acá. No sé si era una punta de caño o qué. Porque. ¿Ven? En dos zonas está así. Y esto ya está concéntrico con lo de adentro. O sea que si yo. Le hago una pasada acá. Le hago una pasada acá adentro. Después al final de todo. Lo agarro de afuera y lo hago de adentro. Queda todo a espesor constante. Queda. Por más que cuando suelte las mordazas. Y quede ovalado. Cuando la llanta lo obliga a estar redondo. Porque esto entra justo en la llanta. Ya está. Porque esto es flexible. El tema ahora. El desafío es. Este. Que me condiga. El descentramiento de este lado con este. Porque cuando quiera limpiar acá. Puede pasar que me quede con menos pared. El desafío es cuando lo de vuelta. Voy a tomar de referencia esto. Esto tiene que quedar centrado. Y vamos a ver cómo queda esto. Ahí está la cuestión. Ahí está el problema. Porque estamos muy justos con el espesor del material. Si tuviéramos material de sobra no dirá más. De todos modos hay otras técnicas para mejorarlo esto. Yo hoy lo hice con lo que tenía a mano. Haciendo una costilla exterior para obligarlo a la redondez perfecta. Bueno. Otras cosas. Pero vamos a ver. Este va a ser el más burdo de todos. Si da este. Se supone que los próximos tendrían que dar mejor. Insisto. Este material me encanta. Me encanta. Vamos a ver. Por ahí termino decantándome por el PVC igual. Pero este hasta ahora es trabajable 100%. Tiene muy buena rigidez para trabajarlo por el espesor. O sea obviamente los espesores yo lo terminaría todo de afuera. Todo del otro lado. Y finalmente si quiero le saco más espesor para alivianarlo. Pero yo creo que va a pesar más o menos lo mismo que el de PVC. Porque el polietileno de alta densidad es más liviano. Bueno con lo cual lo podría dejar con este espesor y todo. Después hay que hacerle unos biseles acá. Pero bueno. Ahora lo voy a dejar así bien crudo. Bueno ahora el desafío es del otro lado. Ver como lo... Ahora si lo quiero montar así ya no puedo. Porque me falta esto. Me va a agarrar menos las mordazas. Voy a ver como queda. Y si no queda bien. Bueno tendré que hacer algún plan B. Que ya está previsto. Agujeros. Acá para aflojar y ajustar la llave. Y agarro la mordaza al medio. En realidad eso es lo que tenía que haber hecho de entrada. Pero no tenía ganas de ponerme... Tengo que hacer un patrón con la distribución perfecta de los cuatro. Digamos que ahora no tenía ganas de hacerlo. Ahora lo estoy haciendo en las peores condiciones posibles. Se supone que se va a mejorar esto. Bueno. Toda la tarde iba a decir. Pues todo el día torneando. Desde la mañana. Miren la cantidad de beruta que hice. Todo polietileno de alta densidad. Se tornea espectacular. Bueno. Más o menos estuve tanteando el método. Me costó mucho porque lo hice muy artesanal. Hasta que me avivé de hacerles este encastre acá. Ya que tengo espesor suficiente. Yo por ejemplo tallo todo esto de un lado. Estos son los grados del perfil de la llanta. Pero después le hago este encastre. Este escalón. Este tope. ¿Por qué? Porque cuando lo doy vuelta. Como no tengo apoyo. Sobre esta cara. Porque queda sobre el plato. Le hice este apoyo acá. Que me hace de apoyo sobre las mismas mordazas. Con la distancia justa. Para que me permita apretar. Son 83 milímetros. Si mal no recuerdo. Entonces. Hago de un lado. La doy vuelta. A tope. Ya cuando la doy vuelta. Tengo tope. Y hago del otro. Lo único que tengo que regular. Es el radial. Que este plato es de mordazas independientes. Y se hace. Todavía hay que lidiar con el. Ovalamiento de esto. Con las mordazas. Lo voy acomodando. Voy buscando el punto. No quedan. Perfectas. Esto es más o menos milímetro. Pero. El material quedó muy liviano. Quedó bastante adelgazado. Si bien quedaron acá. Como 9 o 10 milímetros. Creo que el mínimo es 9. De un lado. Pero del otro son 10. Es un material liviano. Prácticamente. Le he sacado toda la pared que tenía. O sea. Quedó más gruesito que el de PVC. Por supuesto. Pero es un material más liviano. Insisto con eso. Y esto. En los definitivos. Si es que los hago con esto. Los voy a llevar. Esta faja va a estar al medio. Que es la unión de un mecanizado con otro. Esto en realidad no lo había mecanizado. Recién le di una pasada. Miren como queda. Acá no le doy. Porque ya me voy abajo de este. Lo que puedo hacer es. Es hacerlo de acá a acá. O sea. De este de acá. Hasta acá. Hacerlo hacia abajo. Porque tengo espesor para eso. Tengo espesor. Al ras no. Porque ese más o menos un milímetro. Hace que no se me pongan de acuerdo. Digamos. Un mecanizado con el otro. Cuando entra en la llanta. Sí. Porque la llanta lo va a obligar a. A ponerse redondo esto. Yo lo puedo obligar a estar redondo acá. Pero no acá. Quedó muy bueno. Esto por ejemplo. Cuando lo estaba haciendo. No me di cuenta de. Llevarlo. O sea. Si yo hubiera llevado esto. O sea. Este lo hice primero en realidad. Ahora está así. Porque lo volví a dar vuelta. Pero. Si yo lo hubiera avanzado más. El mecanizado. Prácticamente se juntaban acá. Le hubiera dejado una franjita más chiquita. O lo hubiera hecho simétrica. Este lo hacía menos. Este por ejemplo. Llegaba hasta acá. Este hasta acá. Y le hacía la franjita simétrica. Estamos hablando de unas décimas nada más. Y si no para abajo. Insisto. Si este lo traigo hasta acá. No sé si no lo hago. No sé si no lo devuelto y lo hago. Le puedo hacer la unión bajo relieve. Unos milímetros. Acá. Una franjita hacia abajo. Y ya está. Bueno. Son cosas estéticas y detalles. Ahora tengo que ver si esto me anda. Le di. Un ancho recomendado por Baltasar. Así que. Vamos a ver si funciona. Le di en realidad dos milímetros más de lo que él me dijo. Como para tener. Para jugar. Pero por lo menos sé que voy a poder empezar a probar. Y el material este me encanta. Me encanta. Realmente. Es flexible. Es de alto impacto. No es quebradizo. La verdad. Color negro aparte. Espero conseguir más y que estén en buen estado. Este está bastante mal. Pero me sirvió. Así que hay que ver que se consigue de ahora en más. De este material. Pero lo que sí. Muchísimo laburo. Lo bueno. Es que no necesité ninguna mordaza especial. Y ningún útil especial. Es laborioso. Pero. Hasta que me vive. Insisto con esto. Porque esto fue revelador. Hacerle el apoyo acá. Cuando lo doy vuelta. Ahí me soluciono todo. Bueno. Ahora lo voy a sacar y lo voy a probar. Saludos. Bueno. Bueno. Esto. Si este separador funciona. Yo este lo voy a. A tornear. Y lo voy a hacer bajo relieve. Seguramente. Por un tema estético. Miren como quedó esto. Las llantas están casi juntas. Faltan ahí unos milímetros. Donde le haga un poco de presión con los tornillos. Queda esto clavado. Le puedo dar más vuelvo. Esto es la primera medida que le doy. O sea. La me di con el compás. Con estos compases. Por ejemplo. Lo que hice yo. Fue lo siguiente. Agarré esta. Esta que está. Armada. O sea. Desarmé una. Una de las mitades. Del otro lado está talonada. Y con el compás. Yo mido abajo. Donde apoya el talón. De todos modos. Ese es el talón que está en mal estado. Por el vidlock tradicional. Pero bueno. Era para tener una referencia. O sea. Yo con el compás este. Mido ahí. Y traslado esa medida. A las reglas digitales del torno. Allá. Entonces. Tengo esa referencia. Pues muy difícil medir eso. En ángulo sobre todo. Así que no sé. Vamos a ver que. Cómo funciona esto. Por lo menos para jugar. Ya tengo uno. Y el de PVC quedó ahí. El que está ahí abajo. De poder. De poder. De poder mecanizar todo. De polietileno de alta densidad. Ni lo pienso. Esto me encantó. Me encantó realmente. Pero no quiero cantar victoria. Tengo que armar una cubierta. A ver que funcione bien. Y ver de conseguir más material en estado. Como que me dé para mecanizar. Porque insisto. No puedo. Digamos. La pared quedó bien. Quedaron de 9 y 10 milímetros. Yo diría 10. O 9 y medio. Tengo que medirlo con el cáliz digital. Pero es lo que calculé. Quedó muy bien. Pero digamos. Si está muy deformado el tubo. Yo como le saco material. Tanto adentro como de afuera. Lo puedo. Redondear con el torno. El tema es que me quedo sin material de afuera. Ese es el problema. El que me manda es el de afuera. Adentro tengo para sacar lo que quiera. Pero yo afuera necesito que sea lo más redondo posible. Ese es mi condicionante realmente. Pero voy a ver. Puedo hacer unas bridas. Unas costillas de chapa. Como para meterlas a presión. Y obligarlo a esa redondez. Para el mecanizado. Porque una vez que el mecanizado de adentro. Condice con la pared de afuera. Ya está. Esto con la pared que tiene. Y como la llanta es cónica. Cuando se va a meter. Lo obliga a ser redondo. Por más que en estado natural. Quiera estar ovalado. El tema es mecanizar lo de adentro. Digamos. En línea con lo de afuera. Por un tema de balanceo más que nada. Pero bueno. Después se verá. Por ser el primero. Bastante bien. Aparte lo hice sin planos. Lo hice tomando medidas en el momento. Lo hice tomando unos 1700. Y había discapacitados.